A finales del año 2017 se dio con bombos y platillos el cierre del Centro Penal San Pedrano, que por más de 60 años fue considerada una escuela del mal. Autoridades sacaron pecho asegurando que se venía una gran obra para este sector de la ciudad. Hablaron de centros comerciales, bibliotecas, hogar de niños e incluso se mencionó un posible hospital. Hoy recorremos este enorme terreno donde no hay nada. La promesa fueron eso, mentiras de políticos y los que residen en la zona reclaman como les vieron la cara. Los pobladores lamentan como este enorme predio ubicado en una importante parte de la ciudad de San Pedro Sula se encuentra en el olvido y en lugar de edificar una obra importante para la ciudad se ha convertido en albergue para malhechores. No, esto lo dejaron olvidado porque a veces los principales prometen y después no cumplen. Y eso es lo que a veces uno está así porque nosotros no tenemos un apoyo de alguien para ver lo mejor del pueblo. Los empresarios sanpedranos también muestran su molestia ante un proyecto que podría desarrollar aún más la ciudad industrial, generar empleos y fortalecer la economía. Es una lástima que un terreno tan valioso esté abandonado y se le pueda sacar un uso adecuado. El problema es que le han mentido al alcalde Calidonio, le ofrecieron del gobierno central darle el apoyo financiero y trajeron una propuesta aquí bien romántica que se les dio el beneficio de la duda, pero cualquier cosa que se haga ahí vale un montón de dinero y se le ofreció una ayuda que no se le ha cumplido. Entonces confiamos que en el 2020 pues todo ese aspaviento y toda esa bulla que vinieron a hacer a San Pedro Sula, los funcionarios del gobierno central la cumplan. Para el empresario un proyecto propicio sería la reubicación de vendedores que mantiene saturado el centro de San Pedro Sula. Son cinco manzanas, usted pudiera meter siete mil, ocho mil vendedores ambulantes, podría ser una biblioteca, podría ser un centro de recreación, podría ser estacionamiento, hay bulevares, ahí no se va a manejar comida y alimentos de vender verduras, para eso está la central de abastos, sino que toda esta gente que vende achinería, ropa, productos que hoy no permiten una libre circulación en el centro de la ciudad. Para otros ciudadanos que residen en esta zona es urgente que las autoridades ejecuten por fin alguna obra, y es que se habla de millones en inversión, pero para lo único que ha servido es para la villa navideña en los últimos dos años. La última información que se manejó fue en agosto del año 2018, donde se dijo que estaban listos 60 millones de lempiras para la edificación de un megaparque, que hasta la fecha ni sus luces. Para HCH le informó Zulicalix, acompañada por Eduardo del Toro Mengíbar, en Cámaras y Edición.